Ok, Rolly, tú lo pediste, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, esta es por Barroso, esta va a ser o es por Barroso, lo que hablaba ahorita del Bronco, ya Barroso pasó en segundo plano, aquí no va a haber revancha, aquí la AMB no la va a pedir, la Comisión de las Vegas de Atlética del Estado de Nevada no se ha manifestado, pero en serio Ryan García, viniendo de una derrota, se va a repetir el círculo, viene de una derrota por knockout con Gervonta, podría ir por un título, Rolly Romero vino de una derrota con Gervonta por knockout, al año siguiente le dan una oportunidad titular en 140 libras, en serio esta es la pelea que vamos a tener por el título de Rolly? A ver, yo espero que por supuesto esto se va a negociar, esto vendría más adelante, a mí no me sorprendería, no me sorprendería, no sería lo correcto, pero hoy estaba escuchando a Calvin Ford, Calvin Ford es el entrenador de Gervonta Davis, y ya la gente está en una onda que le pregunta, Eric Zedback le pregunta, oye, ¿quién ganaría entre Rolly Romero y Ryan García? Y Calvin Ford dijo, ganaría Ryan García, Ryan García es más sólido que Rolly Romero, a Rolly Romero lo tiró el tanque, a Rolly Romero lo han tirado en el gimnasio, a Rolly Romero lo tiró un veterano de 40 años, a mí me parece que Rolly Romero está más cerca del retiro que del boxeo, dijo Calvin Ford, ya la gente está haciendo cábala, a mí no me sorprendería que por ahí salga una línea de apuestas de la pelea, no es correcto, claro que no es correcto, todo el mundo mira a Rolly Romero y ve con duda la faja, todo el mundo sabe lo que pasó entre Romero y Barroso, todo el mundo mira a Ryan García y hoy, hoy, muchos piensan que Ryan García no es lo que vende y nunca va a ser lo que se dice, entonces, fíjate, esta pelea se da y probablemente ha generado un número bueno de PPV, un número muy bueno, un número superior fácilmente a los 150.000 PPV vendidos por Lomachenko y Geni, y no es que el número de PPV refleje el talento del peleador, para nada, en lo absoluto, el número de PPV refleja la popularidad de este peleador, que no es poca cosa, yo no quiero rebajar el tema de la popularidad, no quiero pasarle por encima, pero es injusto cuando un peleador tan sólido como Lomachenko, o un peleador tan bueno como Geni, no levantan el interés más allá de cierto grupo, porque en una humanidad que ve boxeo, que solamente 150.000 hogares hayan pagado por ver esta pelea sólida, no hay que decir, porque la gente dice, estos tipos no, si es verdad, no tienen carisma tal vez, no son vendedores, no son, pero, ¿cómo vende Rolando Romero? Rolando Romero tiene una boca tremenda, y Rolando Romero, dentro de todo lo que dice, se vende, y se vende bien, aprendió, aprendió con su maestro, Freud Mayweather, aprendió, no se puede decir que Rolando Romero cuando coge el micrófono, dice cosas que son, a veces variedades, pero a veces vende, es la verdad, y se lo digo cuando quiera, si se pone bravo, que se ponga bravo como le dé la gana, pero si vende, eso se lo reconozco, Rade García, Rade García a mí me dejó, en la conferencia de prensa, con Gervonta, a mí me asombró la forma en que Rade García tomó el micrófono, y empezó a decir, porque tú eres este, y porque tú eres aquello, porque tú eres lo otro, y Rade García, solito, casi él solito, vendió la pelea, porque es un tipo que tiene un carisma, no se puede negar, que son tipos que, para la WWE, serían un fenómeno, bueno, en la WWE, a veces vale más lo que tú dices con el micrófono que la propia pelea, y estos tipos lo han hecho muy bien, y yo estoy seguro, Eduardo, que si esta pelea se da, la gente, y este es el peligro de todo esto, la gente va a olvidar, en gran medida, que es una pelea injusta, que es una pelea que se hace pasando por encima de mucha gente, porque, ¿qué pueden pensar todos estos peleadores de 140 libras, viendo a Rade García, que viene de una derrota, peleando por el título, y que pueden pensar, lo que piensan ya todos estos peleadores de 140, que consideran que el que debió ganar la pelea fue Barroso, que le pararon la pelea mal parada a Barroso. Que se la quitaron, se la quitaron la cara. Entonces, es una pelea justa, no lo es, pero fíjate, tú ves boxeadores hablando, entrenadores hablando, la gente hablando, hay un reto aceptado, en fin, en fin, en fin, en fin. Yo también creo, te voy a decir, yo no creo como Calvin Ford, de que Rolando Romero es peor que Rade García, y que Rade García es mejor que... Pero yo sí creo, por lo que hemos visto de Rolando Romero, que Rade García tendría mucho más chance con Rolando Romero, que con una revancha contra el Bonta. Yo creo que Roli es un boxeador con virtudes, pero con ciertas limitaciones. Rade García es un boxeador con virtudes y limitaciones. Yo creo que sería una pelea bastante pareja, fíjate lo que estoy diciendo. Bastante pareja entre Rade García y Rolando Romero, porque ninguno de los dos son de élite. Son buenos, están en la conversación, pero élite, 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 no son ninguno de los dos. Lo que pasa es que son dos personas que venden mucho y los tiempos son de venta. Eduardo, los tiempos son de venta. Y te voy a decir una cosa. Aquel momento en que las cosas se vendían fácilmente, ya pasó. Hoy tú mismo tienes que ser vendedor de ti mismo. Tú tienes que salir a venderte a ti mismo. Tú tienes que autopromoverte. Tú no puedes dejar, Lomachenko no puede dejar solamente que Torrán lo promueva. Lomachenko tiene que salir, estar en redes sociales. Lo que hace Conor McGregor, lo que hace Conor McGregor, que un día está en el festival, en la Fombra Roja de Canes, y al día siguiente está en la pelea de Kathy Taylor. Que un día se va a un viaje en yate por Dubái, y al día siguiente está en Río de Janeiro. Y está no solamente en esos lugares, en la Fórmula 1, en un festival de cine. Claro, a él también el bolsillo se lo permite, ¿no? Eduardo, una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra. Y creo que sí, es verdad que el bolsillo se lo permite, pero él utiliza y magnifica cualquier momento público. Hay muchos boxeadores, como el mismo Lomachenko o el propio Eugenio, no son gente que vive en redes sociales. No son gente que están cuestionando una y otra vez todo lo que pasa en el boxeo. Esto lo han hecho Romero y Redan García. Voy a repito, injusta la pelea, pero yo siento que ya a nosotros como comunicadores nos queda poco para seguir aguantando. O sea, el mundo es el mundo de los que se autopromueven. El mundo de los que se autodan bombo. Lo hemos visto incluso aquí en redes sociales. Hay muchos influencers que hablan y hablan, y lo hemos visto hasta en la prensa. Hoy, hoy el periodista que más grita es el que más se escucha, no es el que mejor reflexiona. Eso está desde ESPN a Fox, a donde quiera que lo ponga. Y eso es un mal que también estamos viendo en el boxeo, que la gente está siguiendo figuras, no campeones. La gente está siguiendo vendidores, no peleadores. O qué bueno sería, y a veces coincide, que un vendedor coincide con el peleador. Pero a veces no, a veces no. Redan García, Ronaldo Romero, no es la pelea que viene, o no es la que debería venir. Pero que puede venir, de eso no tengas duda. De eso no tengas duda. Y no nos podemos sorprender, no podemos volvernos locos ni decir, no, es que esto no lo sabíamos, que el boxeo es así. Desgraciadamente estas cosas pasan en el boxeo, Ebro. Desgraciadamente estas cosas pasan en el boxeo. No, pasan en todos los órdenes de la vida. A veces no el que mejor canta. No el que mejor canta es el que más vende discos. Es así. A veces no el que mejor trabaja en un filme, el mejor artista, no es el que más vende películas. Es así. El periodista a veces es el que... Yo veo periodistas a veces que se vociferan y se inflaman las venas. Pero este tipo lo que está buscando es un pose. Un pose lo que está buscando. Está buscando convertirse en viral. Y que digan, mira lo que dijo fulano de tal. Es el mundo. No lo estoy criticando. Es el mundo. Como dicen los americanos, Iris Guariris es lo que hay. Vive con eso. Y lo que te digo es que... Si en otro tiempo me dicen, va a pelear Robando Romero y... Reyes García por el título. Oh, yo me hubiera insultado. Me hubiera insultado, pero cómo es posible que los rankings, el mérito, ya veo que es... Hermano, es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? Viene la pelea de Robando Romero contra... Gracias. 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 Gracias.